Como ya sabéis, hace unas semanas en esta habitación hubo un robo y es que el pobre de Umbi Pumbi desapareció Teníamos un total de 4 sospechosos, teníamos a Pink, teníamos a Mario, teníamos a Winnie the Pooh y como no teníamos a Hamal Hubo gente que opinaba que era Hamal por el simple hecho de que estaba nervioso últimamente Hubo gente que decía que Winnie the Pooh estaba ahí muy tranquilo, Pink era la competencia y Mario parece también sospechoso Luego también apareció como sospechoso el Mammoth porque estaba por ahí detrás controlando el asunto Y había dudas Y yo personalmente cada vez lo tenía más claro hasta que hoy he llegado y me he encontrado una nota Que ahora mismo voy a enseñarla y os la voy a leer Yo he robado a Umbi Pumbi, firmado Mario A mí me parece que es la letra de Hamal Yo creo que Hamal está intentando culpar a Mario Porque Mario parece muy inocente últimamente Yo creo y confirmo la teoría de que Hamal ha robado a Umbi Pumbi Y aquí está la prueba del crimen Como siempre ponedme en comentarios quién creéis que es y por qué No quiero acusaciones falsas No, es Mario porque lo tiene él No quiero acusaciones por decir Pruebas como esta Nos centramos ya en FUT Champions porque venimos no de un 20-0 sino de 2-20 a 0 en FUT Champions Y queremos seguir con la racha de victorias y por eso hemos fichado a un jugador impresionante Bueno, no 1, 2, 3, 4 jugadores impresionantes Como siempre empezamos por la portería y los defensas Y como estáis viendo aquí tenemos ya un hueco libre Y es que hemos expulsado a Luke Skywalker ¿Por qué? Para darle salsa al asunto Porque si no defiendo muy bien y queremos problemas Continuamos una semana más con el Mammoth Con el Mini P.E.K.K.A. que está a un nivel impresionante Tío Lucimar que es el escudero del Mammoth Y como no, Teo Hernández para darle la química a el Mini P.E.K.K.A. La primera incorporación de la defensa es Dodo alias Dodotis Y sí chicos, mide 1,66 Sigue siendo un bebé Lleva aún pañales Y de ahí el nombre de Dodotis Domilson Cordeiro dos Santos Ni puto caso, Dodotis Tengo que deciros que no es Walker porque no es Walker Pero por ahora lo he usado en todo el clasificatorio Y me está gustando mucho Luego es verdad que cuando empieza el FUT Champions Empieza la verdad y me la puede liar parda el Dodotis Pero por ahora bastante bien Claro que también está protegido por mi capitán Mammoth Tenía que chillarlo Continuamos con el centro del campo Aquí tenemos a Kevin De Bruyne Una carta que al igual que el Mammoth Es totalmente innegociable para los equipos Una carta que corre, pasa, tira, defiende Lo hace literalmente todo Y lo hace perfecto Y a su lado Turei Aya Como ya sabéis, De Bruyne ataca muy bien Pero necesita un tío que le haga el trabajo sucio En este caso es Turei Aya, una carta que defiende impresionante Y tiene muy buen físico Corre, tira, también lo hace todo bien Y aquí llegan las incorporaciones Para empezar tenemos a Perisic Para mucha gente el mejor out of position de este FIFA 23 Una carta con 5 de pierna mala Tiene también el tema del tiro con exterior Que es muy importante Corre, tiene buen regate Defiende Es una carta que sinceramente hace 2, 3 FIFAs Valdría literalmente medio millón o un millón de monedas Por este año Ya sabéis que está todo muy barato Y a mí me ha costado 140.000 monedas Lo tenemos aquí en banda por el tema de la química Pero como ya sabéis Yo juego con el rombo cerrado Y luego lo pondríamos de medio centro Ahí como De Bruyne En banda izquierda Para acabar ya al centro del campo Tenemos a Duneymar Que tenemos que aprovecharlo Porque luego pasan cositas como carnaval Y desaparece Se va con un bipumbi de fiesta Y no queremos eso Cada año Neymar If O Neymar Toch O Neymar Toch y lo que sea Es seguramente mi carta preferida en el juego Este año es una carta brutal Pero sigo pensando que el Pelocho me gusta más Y como me gusta más Renueva una semana más en el equipo Uno más de los protegidos de este FIFA 23 El Pelocho Una carta que tiene que estar cada FUT Champions Porque hace un trabajo impresionante En goles, asistencias, en todo Es literalmente mi carta preferida A nivel ofensivo de este año Y a su lado Tenemos a Gobu La gente dirá ¿Cómo llamamos a Gobu? ¿Qué motel ponemos? ¡Gobu! No necesita motes Y tiene un nombre espectacular Yo pensaba que sería Un poco más tronquete Y en el campo es una locura O sea Es mucho más rápido De lo que pone en la carta Sé que es verdad Que está con cazador Pero es mucho más rápido Regatea impresionante Tira muy muy fuerte Una ida de olla Una semana más Pecamos de humildad En el banquillo Tenemos a Mbappé Mendy Don Simón Que ha subido una barbaridad Y es una carta Que va a molestar muchísimo Vini Oficial Valverde Frankenstein Y Eder Militao Por si las moscas Por si se complica el asunto Una semana más Jugaríamos con el rombo cerrado En punta Gobu Y el pelocho Media punta para Neymar Centro campo para De Bruyne Perisic Y como no Yaya Touré Y en la defensa Teo Hernández El tío Lucimar Mamut Dodotis Y en portería El Mini P.E.K.K.A Dicho esto No me río más Vamos a ver Que tal funciona Este equipazo En FUT Champions Vamos allá Ya empezamos El primer partido Del clasificatorio De FUT Champions Y se nota Que hace poco Fue Halloween Porque nos estamos Encontrando Un montón De caramelitos Y el equipo del rival No iba a ser menos Os voy a contar Por qué me estoy Encontrando Tanto caramelito En un clasificatorio Y es que tiene Un motivo importante Es que estoy jugando El clasificatorio Habitualmente los jueves Tirando a viernes Porque estoy Muy Pero que muy enganchado Al modo carrera Del Newcastle Sé que mucha gente Lo está pasando genial Viéndolo Pero yo Me lo estoy pasando Mejor jugándolo Os lo aseguro Estoy muy 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 preocupado Con mi Salud mental Porque es que no Pienso en otra cosa Me voy a dormir pensando A quien ficho A quien echo Quien va a jugar Contra el City Quien va a jugar Este partido de copa No hago otra cosa Entonces También os digo Que estoy muy contento Porque veo que os está gustando mucho Pero claro Luego llega El tema del FUT Champions Y se me olvida Y tengo que jugar Últimos días Y me encuentro Quitando este equipo Que no está nada mal Me encuentro Algún caramelito Que otro Bastante suculento Y a mi me apetece Pues vacunar a caramelito Os diréis Hostia No está bien Te va a castigar El FIFA Luego contra gente buena Puede ser Previo un caramelito Y digo Pues cancel Y para tu casa Metemos aquí el 1-0 Y empezamos el partido Vacunando al rival Pero pasa nada Dos minutos Mi rival se equivoca Y empieza a correr Un jugador Brutal Quería hacerle Cuidado que repala Y el chaval Aquí Hasta Oli Hasta Ostruto Pero bueno Aquí Tira el cable Y vamos a por La próxima Víctima Vamos a hablar De los fichajes Para empezar Dodó Dodotis Jugador muy muy bueno Pero que yo No recomiendo Creo que ya se acabó El SBC Pero por si sigue activo No lo recomiendo Porque hay mucho Lateral derecho Bastante bueno Y no hace falta Tenerlo para siempre En el club Es un jugador Que rinde muy bien Si os lo habéis hecho Os va a cumplir De puta madre Pero no es un jugador Indispensable Para los equipos Luego tenemos a Perisic Y yo lo he probado Porque es un jugador Que en la vida real A mi me encanta Es un jugador Que creo que siempre He estado bastante Infravalorado Porque es muy alto Es muy atlético Corre mucho Tira muy bien Regatea Centras Es un jugador Que a mi me encanta Y creo que nunca Se lo ha valorado Como es debido Y en el FIFA Es una carta Que ya os digo Hace unos años Valdría un pastizal Y sería La típica carta Rotísima Que solo los pros tienen Y este año Uy la paré Con Kunde Kunde Es un año Que está todo Bastante barato Quitando los Hiper mega cracks De los héroes Y algún icono Que otro Y Mbappé Y cuatro contados Está todo muy barato Entonces es una carta Que es bastante accesible Pero mirad lo que es capaz De hacer Y diréis Vale el rival no es muy bueno Vale lo que tú quieras Pues este gol lo ha hecho Perisic Y da igual el rival Que le pega un chirlazo Desde no sé cuántos metros Y pa casa Claro mirad el equipo del rival O sea no es un tío Que tenga pocas monedas Porque tiene ahí a Haaland Son Varane Kanté Pero está jugando con Matip Está jugando con Casemiro Y yo personalmente pienso Que lo tengo que vacunar Luego cosas de más cartas Neymar Es una carta que no es tan rápido Como otros años Pero es que Regatea tan bien Tira tan bien Y sobre todo La pasa tan bien Que de media punta Es un escándalo Porque al final creo que de media punta Hay veces que se valora poco El tema del pase Y cuando no lo tienes Si que notas que hacen pases de mierda Pero cuando tienes un tío Que la pasa bien de verdad Ya veréis luego El último gol que hago en este resumen Vais a ver que es un pase de genio De crack Vale aquí mi rival tira el cable Y llegamos ya al último partido Un rival Que tiene cosas buenas Como Vini Como Lautaro Benzema Pero falta en paque 12 minutos 7 Triangulazo para el Pelocho Que sigue una semana más Un nivel impresionante Y como estamos viendo por ahí Entra Gobu Que es una carta tío Hostia de verdad Muy potente Muy ágil Tira muy bien Me ha sorprendido muchísimo Porque sabía que sería bueno Pero no tanto eh Minuto 10 de partido Con Samba de Janeiro Duneimar Empezamos a correr Un poquito más Regateamos por aquí Por allá Hacemos bien la pared con defensa Y Ture mete el segundo gol Y aquí llegará La obra de arte De Duneimar La recuperamos como siempre Con el capitán el mamut Minuto casi 20 de partido Vemos a Neymar Y aquí queremos espectáculo Tiramos para atrás Y atentos a este pase Uno contra uno De Gobu No nos lo pensamos Metemos el tercer gol del partido Mi rival no lo soporta Tira del cable Y conseguimos Una semana más Clasificarnos para FUT Champions Totalmente invictos Una semana más El equipo vuelve a rendir A un nivel impresionante Son jugadores que Aparte de tener mucho carisma Como Gobu Dodotis El mismo Perisic Luego en el campo rinden Y a mí eso me enamora Porque luego hay muchas veces Que tiras de carisma Y luego en el campo Hacen el ridículo Y a mí me molesta Porque me siento engañado Y hay veces que son muy buenos Pero no tienen carisma Y para eso Que se vayan a tomar por culo Así que hasta aquí chicos El vídeo de hoy Si os ha gustado Dejad un muy buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós